Doctor Marcos Daniel Pinela Doctor Marcos Daniel Pinela Pagando la deuda que en el banco me ha dejado Y ella muy campante disfrutando con el otro Y ahorita me deja, me deja, me deja, me deja, me deja Por otro me deja, me deja, me deja, se marcha y me deja Ahorita me deja solo porque no le doy la talla Ahorita se va con otro, vaya vida despichada Ahorita me deja, me deja, me deja, me deja, me deja Por otro me deja, me deja, me deja, se marcha y me deja Compadre, Pili Pertuz y Denis Descarmen Molina En Isla de San Andrés Para mis queridos cirujanos José José Vergara Tío Luis Pérez De la mano a la boca se pierde la sopa Baila, baila, baila Ay, este mundo tan moderno tiene solución Los avances de la ciencia te hacen lo que sea Después que tengas dinero te injertan piel o cabello y hasta un corazón La nariz te la levantan, se ha probado que con plata no hay persona fea Y quedó re buena, tronco de hermosura La dejaron nueva, delanta y pintura Bonita por fuera, horrible por dentro Corazón de piedra, malo sentimiento Y ahora no le gusto, dije porque estoy fregado Porque estoy malo con flaco, limpio y ojeroso Pagando la deuda que en el banco me ha dejado Y ella muy capaz de disfrutar con el otro Y ahorita me deja, me deja, me deja, me deja, me deja Por otro me deja, me deja, me deja, se marca y me deja Ahorita me deja solo porque no le doy la talla Ahorita se va con otro, vaya vida despichada Ahorita me deja, me deja, me deja, me deja, me deja Por otro me deja, me deja, me deja, se marca y me deja Ahorita me deja, me deja, me deja, me deja, me deja Ahorita me deja, 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 me embody, me deja, me Wonder Kai